Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un pollo al curry, con su salsa al curry. Aquí tenemos todos los ingredientes para que lo vayáis viendo lo que lleva. Para la salsa llevamos cebolla, llevamos curry por supuesto, caldo de pollo, vino blanco, aceite de oliva, como siempre yo pongo, nata y coñac. Esto es para la salsa. Y lo que es al pollo, como veis aquí, lo tenemos aquí troceado. Esto le vamos a echar un poquito de sal, pimienta blanca y curry. Y esto se va a freír en la sartén. Bien, vamos a ir primero echándole las cosas al pollo. Le vamos a echar un poquito de pimienta, que la pimienta es muy buena, porque le da un poquito de sabor. Ah, le vamos a poner un poquito de comino. El comino también le da un saborcito al curry, un poquito nada más. Y bastante curry. Bastante curry. Y por esto lo vamos a freír. Bastante curry, como veis. Un poquito de sal. Sal no hay que ir a usar mucho porque el curry ya es fuerte. Y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Un poquito, nada más lo que es para ligar el pollo. Y esto ya, pues lo vamos a ir preparando. Bueno, esto ha quedado así. Veis el color que tiene y la textura que tiene. Pues esto ahora lo vamos a echar aquí en el aceite, que ya lo tengo caliente. Aceite de oliva. Vale. Le he puesto el aceite a calentar. Esto se echa todo porque da, con la sartén, da suficiente a fuego para poder hacerlo. Entonces lo echamos todo y aquí se va haciendo. ¿Ok? Muy bien. Dejamos que se vaya friendo. Yo me voy a lavar las manos. Ahora, mientras que esto se va haciendo, vamos a poner en una ollita, una ollita mediana, como veis. ¿Veis? Le vamos a echar como tres cucharaditas de aceite de oliva. Tres, cuatro cucharaditas de aceite de oliva. Esta cantidad. Tres, cuatro cucharaditas de aceite de oliva. Y aquí vamos a poner la cebolla. Muy picadita. Y esta cebolla se tiene que pochar. Esto hay que dejarlo que se poche bien pochadito para luego seguir. Y le damos una vuelta al pollito. El pollito. Ahora lo vamos a sacar. No hace falta que se haga mucho porque luego hay que echarlo en la salsa. Entonces, que no se haga mucho. Un poquito hecho. Y lo sacamos al curry con un papel secante. Para que se quite todo este aceite que tiene al echarlo en la salsa. Vamos a dejarlo un poquito y ahora ya lo sacamos. Bueno, esto ya está. Lo sacamos con unas fumadritas. Quitamos todo el aceite que se pueda. Y lo echamos aquí con un papel secante de cocina. Procurad cuando compreis el papel que sea apto para la cocina. No todos los papeles son apto para la cocina. Que también es muy importante. Lo dejamos aquí reservado. Esto lo retiramos del fuego. Dejamos que se enfríe. Este aceite se puede reciclar porque es aceite de olive. Para otra cosa, para otro curry algo se puede reciclar. Y esto lo dejamos aquí reservado. Mientras se está pochando la cebolla. Esto le falta un poquito. Después le echaremos vino blanco. Pero ahora... Hay que esperar un poquito todavía porque está un poquito entera. Bueno, ahora ya como la cebolla, como veis, ya está bien pochadita. No tiene que estar frita, sino bien pochadita transparente. Le vamos a echar vino blanco. Un buen chorreón de vino blanco. Y lo vamos a dejar que reduzca. Esto tiene que reducir para que la cebolla prácticamente desaparece. Con el vino blanco. Y lo tenemos que dejar así para que reduzca un poquito. Bueno, esto, como estáis viendo, ha reducido todo el vino. Y la cebolla ya prácticamente desaparece. Está todavía en pochadita. Le vamos a echar un chorrito de coñac. A la tarta es muy bueno echarle un buen chorroncito de coñac. Porque eso le da una alegría, le da una consistencia buena. ¿Veis? A esto le damos vuelta, que el coñac se evapore. Esos son los segundos. Que el coñac se evapore. Vamos a bajar un poquito el fogo ahora. Porque ahora la procedimos un poquito lento. Entonces, ahora vamos a echar. Cuatro cucharaditas de harina. ¿De acuerdo? Dos. Tres. Y cuatro. Un buen. Bastante curry. Pero bastante. Este. Todo esto hay que ligarlo porque la harina tiene que guisarse. La harina no se puede quedar blanca. Tiene que guisarse, mezclarse bien con el aceite, con la cebolla, con el curry. Todo muy ligadito. Todo muy ligadito. Se hace como una pasta, así como veis. ¿Veis? Una buena pasta. Y ahora esto poco a poco. Y vamos a echar caldito de pollo. Yo tengo aquí caldito de pollo. Que me gusta usar caldito de pollo. No agua. Caldito de pollo. Vamos disolviéndolo poquito a poco. Para que no queden grumos ninguno en esta salsa. Muy poquito a poco. Así. Así. No dejar de dar vuelta para que la harina no se pegue. Y poquito a poco, poquito a poco. Veis como se va disolviendo y no va quedando. Todavía le falta. Muy bien. Bueno, para yo dejarme que sigo echando. Bueno, ahora subimos el fuego. Y esto ya así queda con el caldo que está listo. ¿Ves? ¿Ves la consistencia que tiene la salsa? Si tiene grumos ninguno, esta salsa así tiene que quedar. Y ahora vamos a esperar un poquito. Hay que echarle un poquito más de caldo. Está un poquito espeso. Echarle un poquito más de caldo. Ahí. Ahora. Perfecto. Ahora entonces aquí le vamos a poner un poquito de pimienta blanca. Un puntito de pimienta. ¡Ah! Bueno, como habéis visto se ha caído un poquito más de pimienta pero no pasa nada. Se ha quitado con una cucharita porque ha quedado por encima. Se ha quitado una cucharita no pasa nada. Si le estamos un poquito espeso le vamos a seguir echando un poquito más de caldo. Porque la harina al cocer, pues según va cociendo va espesando. Esto es como una bechamel, una salsa al curry. ¿Vale? Solamente que con caldo la bechamel es con leche. Siempre la bechamel con leche. Y cuando son salsas o son con calditos. Y ahora le vamos a echar nata blanca. Nata de cocinar. Siempre es mejor usar para la cocina de cocinar, no la de montar. De montar para pastelería, pero para la cocina de montar. Para la cocina de cocinar. Y ya estáis viendo el colorcito que tiene el curry. ¿Ve? Es un amarillo clarito, clarito, clarito. Y esto de sabor está espectacular. Bueno. Así que hay que echarle un poco de sal. Muy poquito. Así. Ya está. Un poquito porque el curry es un poquito de sabor fuerte. Lleva pimienta. Entonces ya está. Este sería la salsa al curry. Ahora lo único que nos falta sería mezclar. Echar todo este pollo dentro de la salsa. Sería echarlo. Lo vamos echando. Lo vamos echando. Y que ahí hierva un poquito el pollo con su salsa. Para luego después emplatarlo. Esto sería bueno acompañarlo con un poquito de arroz blanco. Es espectacular. Y hasta aquí mi receta. Ahora me quedo recogiendo a la cocina. Que todo hay que recogerlo después de trabajar. Espero que os haya gustado. Y que os haya servido. Para que podáis hacer una buena salsa al curry. Nos vemos en otro video. Gracias chicos.